Hola, mi nombre es Carlos Kuhlman y yo toco el 3. Carlos, pues felicitaciones aquí en la obra, Cartas desde Cuba, Letters from Cuba. Eres peruano, increíble, qué maravilla, pensé que eras cubano. No, no, sí, de Perú, de Lima, Perú y sí. Pues qué lindo el trabajo, latinoamericano, americano, me dices que tocas también en una banda de rock, tocas la guitarra muy bien. Sí, toco con un grupo que se llama Cotolán y vamos a estar tocando en Grand Park para la celebración de Fourth of July. Entonces pueden estar buscando para ese grupo, Cotolán. Qué lindo, pues te invito también el 31 de julio, vamos a celebrar las fiestas patrias del Perú en Hollywood con Perú-Viles-Los Ángeles. Y nada, a venir a ver el festival, una invitación para este, ¿vas a seguir en el festival el fin de semana? De este festival no, yo tengo a mi esposa que está embarazada ahorita, entonces tenemos que hacer planes para eso. Bueno, pero lindo, precioso, la música en vivo de esta primera obra y nada, para adelante, un gusto. Gracias. Gracias.